A continuación, porque se me ha caído la plancha otra vez, la tabla de la plancha, no entiendo, es que me coloqué así un poco y se cae, es que esta plancha me coloca así un poco y se cae, y la plancha se cae. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Tengo un balón! ¡Privo de mundo tercero, no voy a apagar! ¡No tienes la cabeza! ¡Privo de mundo tercero, no voy a apagar! ¡Quierta! ¡Privo de mundo tercero, no voy a apagar! ¡Privo de mundo tercero, no voy a apagar! ¡Privo de mundo tercero! ¡Privo de mundo tercero, no puedo ir a mi esposa! ¡Hola, Lachia! ¡Privo de mundo tercero, no quiero! ¿Qué pasa si el kido del sombrero? ¿Qué pasa si el kido del sombrero?